bueno amigos aquí iniciamos con el más famoso de los albañiles este nicho y el ayudante veloz bueno ustedes miren ahí si se mancha la puerta pues disculpen va pero los dueños de la casa no están o sea si están por allá vi donde mi tía tomas y no abrieron entonces ahí por más que entonces yo considero que no va a ser tantas culpas del albañil simplemente que se van dejado abierta la puerta se volvió ahí bueno trozos esos han puesto y pues ahí las chicas andan juntando fuego porque el suegro de remija o sea el papá de sur le nos regaló elotes para más él si nos vino a atender digamos que sí pero yo no estoy acostumbrado a ser el tío mi tía blanca porque uno se acostumbra y como de lo que se acostumbra lo que hace y entonces pues ahí ya les explicamos un poquito va y acá siguen las chicas miren juntando fuego en el puro suelo por tal de qué para qué están jugando ponerle un palito y abajo allá atrás lo que pasa es que vamos a cocer elote para comer lo que don doncho nos regaló buena onda si no pero para mí en serio para mí en serio se queda ahí puede hacerle un olote ahí se queda bien no hay que quede encima de los leños pero es que la olla no es muy grande por eso encima de ahí o si no ahí tendrá haber hierros pero yo creo que hay que cortar los elotes solo dijo que el primer surco de aquí para allá se lo dejáramos intocable el machete y la olla hoy las mujeres van a trabajar y nosotros los hombres vamos a ver solo se recuerdan que el primer surco se queda esta fuerte el sol yo de aquí los voy a ver esta muy tupido a este lado ve no se manche aquí para allá que se puede calentar el equipo pero yo sé que ustedes son rápidos y furiosos de aquí va a empezar hoy voy a cortar eso no, después allá en la sombra pues no lo vayan a tirar que se puede romper grabame y voy a cortarlos yo rápido porque nosotros terminamos aquí dentro de no sé cuánto pero vamos a terminar vení dale pues vaya pues a este jefe una vez lo voy a dejar mucho de completo porque para qué vamos a dejar ahí me llega el jefe imagínense yo hago ese corte con todo el dedo me voy a caer el cuento y cae mi dedo cae todo dice que va la experiencia si que va el que sabe bueno pues entonces vamos a comer elote ustedes porque don loncho nos regaló como le regalamos sabon ahhh si no entonces no hubiera si no no nos hubiera regalado entonces si que es mentira coca y dos coca hice y treinta golosines uno y dos libres de carne para que la asaba vamos a la churrasco quieren churrasco ustedes quieren churrasco quieren churrasco dice ah si me va a dejar todo yo creo pues no importa que lo estamos apoyando si no aprovechó pues si por eso ¿verdad? Aprovecha Matías porque no es de todos los días, hoy tenemos ganas de cocinar nosotros también. Miren el albañil más guapo entonces se los voy a acercar, confía en mí, soy el albañil. Hoy no dice el albañil, hoy no es el albañil más guapo entonces. Ahí va este, ¿sabe cómo se llama? ¿Nicho? Bueno entonces ya se llenó, rapidito miren ustedes, vamos a ver, vamos para la sombra de una vez, vaya bueno. Me escribió porque ya tengo internet, solo gracias, me llamo a ver, vaya, lo bueno que será que va a quedar bien en esa ollita al final. Lo que pasa es que como les va a quitar, les van a poner abajo, es que mi jefe de una vez le mocha todo también ahí ustedes. Solo quítenle las hojitas ahí va, verdad que cuando son bien grandes la tusa o la hoja, son bien grandes también se quedan bien los tamalitos cuando uno hace perda, hay unas hojas que son muy pequeñas. Quítenle bastante. Ni gana dan de, de andar envolviendo. Ya hoy no tenía planeado, en mi mente dijo comer elote suele. Elote suele. Si pero, vino Don Loncho. Nos vino a regalar, gracias a Don Loncho vamos a comer el otro. Porque a mi no me regaló, yo sigo presente, disponible. Vas a regalar. Presente Diego. Bueno. Porque nos vino a regalar y decir bueno, no se me regaló a vos pero no. Elote es ese, que estamos hablando pues de elote. Ajá. Pero como acá, si uno no habla claro, después la gente dice otra cosa. Cierto. Cierto, cierto. Hay que aclararlo. Todavía cuando digo algo y siento que no me van a entender bien, lo aclaro mejor. Ajá. Para que no hagan dudas. Eso es bueno. Aquí hablamos lo que es. No, mentira. Miren. Estaban a poner a Juan allá a trabajar bajo el sol, sabiendo árboles. Vaya Juan. Vivo pues Juan. Juan es un padre responsable, tan solo de 17 años. Juan ya es papá pues. Ya. Abuelo ya. Ya sos papá Juan. Ya sos papá. Ya sos papá. Ahí está Juan, miren. Ya sos papá. ¿Cuántos niños tenés? Cuatro. Cuatro. Te lo mentira, te lo mentira. Y él es cuñado de nicho. Pero no tiene cuatro hijos. Papá, no. Si para eso sí salió bueno. Para trabajar no mucho sirve, pero para eso sí salió buenísimo. Aquí exponiendo. Es que trabaja de noche. Ah, bueno. Pero ya vio, si salió bueno. Cuatro horas extra. Ay no ustedes. Bueno, aquí nos quedamos con que Juan tiene cuatro hijos. Usted sabrá Dios si es verdad o mentira. Usted quiere apoyar con una zucamita. Con una zucamita. Es cierto Juan. ¿Quieres para una zucamita? Dice porque ya son muchos niños. Ah, sí. ¿Quieres para camitas o para preservativos? ¿Qué quieres? Para ir a operar. ¿Para qué quieres? Para un caballo. Te van a dejar mucho, dice. Dice que es lo que quiere una tele. Para que esté viendo mejor caricatura y no ande viendo otras cosas, dice. Ay no. Porque por falta de tele y cables. Y es que. Han nacido travesuras. Se duermen muy rápido los niños. No. Por eso es de que le ha tocado trabajar de noche. Ajá. Eso. Con voz hablo. Ay no ustedes. ¿Cómo dijo uno? No se gana pero se goza. Pero de que tiene hijos, tiene hijos no es mentira. ¿Por qué crees que no trabajan? ¿Hijo o hijos? Hijos. Ah, o sea que ya tiene más. Por ejemplo, yo no digo hijos porque yo sé que solo uno tengo. Sí. No te diga que tiene cuatro. ¿Por qué crees que es matrimonio? No, dice. Mira ya se me queda viendo. Tu mujer se llama Andrea. Va que la Andrea es tu mujer. Ajá. ¿Andrea se llama tu mujer? Ajá. ¿Y si tienes cuatro hijos? No. No. Solo uno, dice. Ya vieron ustedes son mentirosos. Ya vieron ustedes son mentirosos. Ya vieron ustedes. Apoyo. Dice aquel pollo. Apoyo. Este te van a mandar Juan. Ay no ustedes aquí molestando un poquito con los albañiles. Los estrellas. Por eso que en todos los videos de por mi guate ahí andan. Ah si es. A ver a quien se le ablanda el corazón entonces y le mandan a su tele y una a su cama Juan. No, pero de que si tiene una mujer rica es cierto. Ah pues está bueno. Está bueno porque anda trabajando también. No anda ahí esperanzado va que. Me llega Juan. Dale con toda la chamba. Bueno pues. Se arrepiente ahora pero ya no es tarde. Le dije que tiene que trabajar. ¿De qué se arrepiente? ¿De tener mujer o de trabajar? No porque la pata llega en la noche. Vaya entonces de trabajar probablemente. Mi hijo dice que mucha alimentación le piden pues. Mmm. A menos que haya dejado un hijo en un lado, otro hijo en otro lado. Solo con la misma bebé. Uy chica. Vos si sabes para que tenes tu fábrica vos Juan. Pues si. Me llegas. Pasale el tip a mi jefe. Yo entiendo. A mi jefe si tiene tele y tiene cable. Yo no le digo que la cigüeña trajo los pastos. Mentira. Pero usted si tiene tele y cable por eso. No cable no tengo. Tiene. ¿Cómo se llama? Starlink. No pero tampoco miro tele. Mucho trabajo. No más tiempo. Está bueno. Ya viste Juan. Para estar trabajando vas a ver que ya ni tiempo te va a dar. Llego aquí llegando a la tercera y todavía solito. ¿Virginio? Ajá. Está bueno jefe. Está bueno. Me llega. Me llega. Ah de veras que la puerta se está manchando. Me estoy guardando para ese hijo. Ajá. Ah el Eric también. Me llega Manuel. Eso es bueno. Eso es bueno. Hay que llegar allá. La. 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 Sí. Qué bueno. Me alegra por ustedes dos. Sí. La que se case conmigo puede decirle que fue la primera. Va a fregar. Y la última. Ajá. Ay no. Ya iba a decir una cosa pero mejor Cayetano que no vaya a hacer que saque cosas de aquí a la luz. Ay lo quiero. La primera y la última. Entonces ya no va a tener. Le iba a decir. Y aquí. Para más información. Márqueme al. Miren. Va a fregar. El número de mi jefe. Ah pues. Oiga cayó el primero. Ya. Me llega. Bueno. Ahorita me dice su pedido llega mañana. Por cargo. Tanto de pagar. Sí. Sus. Setecientos y los Juan. Ajá. Bueno pues vamos a ir a ver ustedes. Miren ya están aquí los ilutes. Solo que aquí pues los vamos a cocinar. A cocinar perdón. Porque pues aquí hicimos un espacio. Ojalá no nos regañen. Se me necesita. Va a fregar mi Dios. Vamos a colocarlo ahí. Ah. Es tela. Es que se te cae. Si digo yo será que no se cae. Si. Si no vamos a buscar unos guerritos. Entonces vamos a continuar en un ratito. Solo le vamos a buscar bien ahí. Modo. Verdad. Y vaya que nos ardió ahí el juego ustedes. Porque está húmedo. Porque ayer llovió. Entonces vamos a continuar en un próximo video. No. No. No.